¿Por qué es que la cultura de un pueblo no debe acabar? ¿Por qué no transmitirla a que no muera? Porque personas de mi edad y muchas compañeras más que ya nos estamos yendo, no podemos ni debemos llevárnosla a la tierra, porque cuando nos vamos y la llevemos, hasta ahí fue. Pero si nosotros en vida lo transmitimos, eso va a continuar. Mi sueño es hacer partería, es vivir cada día haciendo partería, ahorita me siento en un proceso de resistencia y resiliencia, donde esas nuevas generaciones, conmigo, podamos llevar eso a un punto equilibrado, donde se acepte el parto humanizado, las tradiciones, los rituales y la memoria de todas esas mujeres que nos están dejando, aquellas parteras que en van de descanso ya se han ido, mi mamá, todas las parteras que aún viven, que su voz quede durante toda la historia y desde luego la mía, mi sueño es ser una gran maestra. Díganme cuáles son las herramientas que ustedes necesitan para nosotros poder generar y propender para que las tengan cada uno de ustedes, pero también debe existir un compromiso por parte de ustedes, que nos den el senso real de la población a cual va a ir dirigida esa herramienta. En toda esta experiencia me he dado cuenta que es de voluntad político, que esto es también la rosca, que esto es si me conoce, que esto es si me hace el favor, pero también he aprendido que esto es si sabemos vender, si sabemos vender bien nuestras ideas, si sabemos enamorar, enganchar al funcionario que esté presente. Y eso desgasta. Bueno, a eso, secretario de Salud, yo lo motivo a que usted sea el primer referente, aquí es una aventura en coger de las manos a las parteras y que podamos ser el modelo exitoso para Colombia, para el resto de los departamentos, donde sea una efectiva relación del sistema tradicional con el sistema de salud. Gracias. 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 Gracias.